Hola chicas, bienvenidas. Mi nombre es Blanca y hoy estaremos hablando sobre las ITS, sí, las infecciones de transmisión sexual. Estas se contraen a través de la relación vaginal, anal y oral. También se puede contraer de madre a hijo. Estas son causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos. Las virales y las bacterianas. La diferencia entre estas dos es que las bacterianas tienen cura y con tratamiento adecuado se puede eliminar completamente del cuerpo, pero lamentablemente las virales no tienen cura y se quedan en nuestro cuerpo para siempre, pero sí tienen tratamientos. Las cuatro ITS bacterianas más comunes son clamidia, chancro, sífilis y gonorrea. Estas presentan síntomas generales y específicas. En ocasiones ni las presentan, pero sí los hay son secreción vaginal, líquido verdoso amarillento en el pene, dolor pérmico y en la espalda baja, dolores al tener relaciones sexuales y se les presentará un cuadro con todos los síntomas. Y aquí en las fotos ves las ampollas, verrugas, picazón, sí, son súper asquerosas. Las ITS virales más comunes en el país son el VIH y el VPH. Recuerda que estas no se pueden curar. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, presenta síntomas a largo plazo, como gripe o fiebre, y los síntomas más graves se presentan dentro de 10 años. Sí, 10 años o más. Los cuatro líquidos que pueden transmitir el VIH son semen, sangre, secreción vaginal y leche materna. También se puede transmitir de madre a hijo durante el parto natural. Y si tienes contacto con la sangre de una persona que esté infectada. ¿Sabías que 5,500 mujeres de entre 15 y 24 años cada semana contraen el VIH? El SIDA daña las células del sistema inmunitario. Aunque no hay cura para el SIDA, los medicamentos antirretrovirales diarios pueden ayudar a que el virus se quede en la etapa VIH. Y por último, el VPH, virus de papiloma humano. Esta también se puede transmitir de madre a hijo y de boca a boca. Tengo para decirles que el condón no garantiza protección, ya que con simplemente un roce se puede transmitir este virus. Algunos tipos de VPH pueden causar cáncer, como de cuello uterino, vaginal, vulva, pene y oral en ambos sexos. El VPH es el ITS más común de todo el mundo. 80% de la población mundial lo han tenido en algún momento de su vida. Si has llegado hasta aquí, ya conoces alguna de las ITS más comunes de la República Dominicana. Recuerda, si presentas uno de estos síntomas, acude al médico para que te dé las atenciones necesarias. Ahora, como tarea, vas a investigar cuáles son los anticonceptivos que puedes utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!